Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al ITESO. A nombre de todo el sistema universitario jesuita, les damos la más cordial bienvenida a esta primera mesa de análisis sobre la grave crisis de seguridad y su militarización. A continuación, le voy a ceder la palabra a la maestra María Alejandra Núñez Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez del ITESO, para que modere esta mesa. Gracias. Muchísimas gracias Miguel, muchas gracias a todas las personas que están con nosotras y nosotros en el auditorio y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube del ITESO. Para quienes están en el auditorio, todas y todas tienen un kit amigo con, entre otras cosas, papeletas para hacer algunas preguntas a los expositores y la expositora que está acá con nosotras vía Zoom. Es, por supuesto, nos sentimos muy honradas de tener este primer panel y empezar con esta primera mesa sobre un tema que nos preocupa a todas y a todos, que es la grave situación de seguridad en este país y la respuesta única que parecería ser desde hace mucho tiempo la de la militarización. Una única reflexión inicial antes de, seguramente nuestros panelistas lo abordarán, hace ya casi tres años, en noviembre próximo van a ser tres años, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica, ha emitido varias y de hecho, al mismo tiempo emitió una importantísima sobre las mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco, pero la Corte también emitió la sentencia del caso Alvarado Espinosa y otros contra México, un caso sobre desaparición forzada de tres personas en el norte del país, en el municipio de Buenaventura, en Chihuahua, y ahí la Corte ya mencionaba y doy lectura a un párrafo que ha sido sustancial por las discusiones que generó en la reforma constitucional, en las leyes secundarias, etcétera, y decía, la Corte dice, como regla general, la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, dice la Corte Interamericana, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser A. Extraordinaria, es decir, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. B. Subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial. C. Tiene que ser regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia. Finalmente, D. Tiene que ser fiscalizada por órganos civiles, competentes, independientes y técnicamente capaces. En el panel del día de hoy, insisto, nos sentimos muy honradas de tener a tres personas expertas en la materia que nos compartirán sobre la política desafortunada de esta administración, me parecería, porque exactamente va en contra de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había establecido en el caso Alvarado Espinosa y, por supuesto, los riesgos. Entonces, sin más, voy a presentar a nuestra primera expositora que nos da muchísimo gusto que nos vea por Zoom y participe por Zoom y lamentamos profundamente que no puede estar con nosotras. La pandemia sigue jugándonos algunas travesuras, pero nos da mucho gusto de todas formas de tener a Catalina Pérez Correa aquí en el auditorio. Cata es profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Es maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en California. Estudia temas como la Procuración de Justicia en México, el funcionamiento del sistema de justicia penal, la política de drogas en América Latina, la observancia de normas sociales y legales y el castigo penal y sus efectos. Es también una asidua comentarista en el diario El Universal y, por supuesto, una experta en la materia. Así es que, Cata, te agradecemos de verdad que estés con nosotras, con nosotros, y pues tienes el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, y muchas gracias por la invitación a ti, a los colegas del ITES. Un saludo a Santiago y Ernesto que están ahí. Les pido una disculpa por no estar presencialmente. Mi hijo tenía como síntomas de gripa. Ahora yo también. Esperemos que solo sea gripa, pero no quise arriesgar a nadie. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Ya vi que me veo como gigantesca ahí en la pantalla. Les tengo un PowerPoint, así que mejor para que no me vean ahí como la gran hermana en la pantalla. Y entonces voy a presentarles. Bueno, dice ahí que no puedo presentar. Si me pueden poner para que pueda presentar, dice que no me permite presentar. Les quiero presentar un trabajo que es lo último que hemos estado haciendo en el programa de política de drogas en el SIDE. Y se llama El inventario nacional de lo militarizado. Y es un trabajo que llevamos más o menos un año haciendo. Lo hice Sara Velázquez, fue la principal investigadora de este trabajo. Y también participó Alejandro Madrazo y Estefanía Álvarez. Pero bueno, entonces es básicamente de lo que se trata el inventario. Y creo que es muy buena forma de comenzar este evento porque es una radiografía. No es una radiografía exacta de cuáles son las funciones. Hicimos un seguimiento para tratar de entender cuáles son las funciones que se le han dado al ejército en México en los últimos 10 años. Entonces, básicamente es una lista de las funciones, actividades y facultades de carácter civil que entre 2006 y 2021 se han entregado a las Fuerzas Armadas. Incluye distintas cosas. Yo sé que hay distinciones que son muy importantes y que se han hecho en la diferencia entre militarismo, militarización. Acá estamos utilizando en un lenguaje más laxo y incluye distintas cosas. Desde la adopción de prácticas castrenses en instituciones formalmente civiles, la transferencia de actividades, funciones y facultades civiles al ejército y a la marina. Y la transferencia de recursos que son asignados originalmente a instituciones civiles, a las Fuerzas Armadas. Y entonces, bueno, este seguimiento es importante aquí resaltar que no es exhaustivo. Esto nada más es lo que nosotros pudimos encontrar a lo largo de un año. Entonces, hay cosas que no están aquí y esto, por supuesto, es parte del problema. Ni siquiera es posible conocer todas las funciones que se le han entregado al ejército en México a lo largo de los últimos años. También es importante decir que este proceso de militarización y de la expansión de las funciones militares no empezó en el 2006. Nosotros lo pusimos en el 2006 porque fue la declaración de la guerra contra las drogas cuando se exacerbó o se aceleró este proceso. Pero hay también algunas funciones que el ejército llevaba haciendo y que son funciones civiles tiempo atrás. Desde las erradicaciones, el combate al narcotráfico, etcétera. El punto aquí es hacer una primera lista de lo que son las funciones civiles que hoy están en manos de las Fuerzas Armadas. Y de nuevo, saber que no se puede saber, no podemos conocer perfectamente cuáles son estas funciones. Y esto es parte del problema que tenemos. Las fuentes para este trabajo fueron las Plataformas Nacional de Transparencia y el sistema de Infomex. Hicieron 42 solicitudes. Algunas no fueron contestadas de forma completa. Había comunicados de prensa que también se revisaron. Más de 2.500 normas que se hizo ahí para ir sacando las que no tenían realmente que ver con funciones civiles que realizan las Fuerzas Armadas. Y que más bien tenían que ver con, por ejemplo, derechos laborales de las instituciones castrenses o cosas así. Y ahí viene ahí en la página del programa de política de drogas la metodología y cada uno de estos. También revisamos criterios judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para saber cuáles son los límites que se han impuesto a las actividades que pueden hacer las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, aquí si se meten, hay una base de datos que si les interesa pueden descargar. Cada uno viene ahí el documento oficial en el que está respaldado cuáles son las formas en las que se... Cuál es el contenido de cada una de estas funciones. Y también es interesante, para mí una de las cosas que es relevante de este inventario, es no nada más la lista de funciones, sino de dónde viene el presupuesto para realizar estas funciones, por un lado, y cuál es el sustento legal para que realicen estas funciones, ¿no? Que esa es una parte que ha sido bien interesante. Entonces, al final hay 297 observaciones en esta base de datos que se dividen en las facultades de la Federación, de entidades federativas y municipios, iniciativas legislativas que se han presentado, y estos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí está la base de datos, es pública, se puede descargar en el programa de política de drogas del CIDE. Entonces, bueno, les voy a contar muy brevemente, para no quitar mucho tiempo, los principales hallazgos de este trabajo. Lo que encontramos fue por lo menos 246 funciones civiles que a lo largo de estos 10 años, bueno, de 2006 a 2021, perdón, se han asignado a las Fuerzas Armadas, de estas 140 no cuentan con información sobre el presupuesto. Es decir, no sabemos de estas 246, en 140 casos, cuál es el presupuesto que están manejando las Fuerzas Armadas para realizar este trabajo. Lo que sí sabemos es que siempre hay un fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Armadas que va aparejado con la entrega de funciones civiles. Es decir, no solamente se trata de que están cumpliendo con funciones que no les corresponden constitucionalmente, sino que viene aparejado con cierta opacidad, porque a pesar de que se trata de instituciones que de facto están realizando funciones civiles, tienen una cobija legal de seguridad nacional, más todos los problemas de transparencia que tenemos. Entonces, hay un fortalecimiento presupuestal, pero no sabemos exactamente hasta dónde llega ese fortalecimiento presupuestal. Y además hay aquí otro tema que es bien interesante y que ya lo hemos mencionado muchas veces. No todas las funciones son de seguridad pública. Inicialmente lo que vimos fue una expansión en las tareas de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Es decir, ya no estaban realizando tareas de seguridad nacional, sino que empezaron a realizar tareas de seguridad pública. Hoy sí vemos cuáles son las facultades, por ejemplo, a través del acuerdo de mayo del año pasado que se le dieron a las Fuerzas Armadas, son tareas de investigación que tienen que ver con las tareas que realizaría una policía civil. Detención de personas, establecimiento de retenes, el resguardo de los lugares donde se cometieron delitos, etc. Pero otras no. Hay una parte que tiene que ver con tareas meramente civiles. Y aquí hay varias que son en materia de salud, de educación, por ejemplo, están los bachilleratos militarizados que están en 22 de los 32 estados del país, la construcción de obras públicas, la administración de aeropuertos, la administración del tren Maya, el llevar los programas sociales, etc. No voy a hacer una lista exhaustiva, son 246, ahí están en la base de datos, pero es importante saber que ya no solo se trata de tareas de seguridad pública. Estas son las tareas asignadas. Como pueden ver, la mayoría son en materia de seguridad pública, las verdes son del gobierno federal, las cafés son los gobiernos estatales. Entonces, no solamente se trata de lo que hace el gobierno federal, sino también las tareas que se asignan desde los gobiernos estatales. En seguridad pública, por ejemplo, hay 51 tareas que se les han asignado en materia de seguridad pública. La segunda es de obras públicas. Hay otras funciones que incluyen muchas cosas. Pero bueno, entonces, lo que podemos ver aquí es, de nuevo, esto. No solo se trata de tareas de seguridad pública, aunque eso es lo principal que se ha asignado a las Fuerzas Armadas. De las tareas de seguridad pública, la mayoría no tiene detalles sobre el presupuesto, ahí vienen, son 76% de los casos no cuentan con información del presupuesto, es decir, están realizando tareas sin que se pueda hacer una evaluación del gasto del presupuesto público que tienen para ello. Están algunas del gobierno federal y otras de los gobiernos estatales. Algo que es importante aquí es que muchos, y esto viene también ahí en la base de datos, es que mucho del presupuesto de los gobiernos estatales era originalmente asignado a los estados o a alguna institución civil y a través de algún mecanismo legal se fue a las Fuerzas Armadas. Entonces, inicialmente el presupuesto era de las instituciones civiles y terminó en manos de las Fuerzas Armadas. Y esta es una de las cosas que yo, como abogada, me ha parecido más interesante, es cómo se ha justificado jurídicamente cada una de las asignaciones de funciones del Ejército. La mayoría lo que encontramos es que tienen que ver con acuerdos, convenios, incluso contratos, que son de difícil acceso. Nosotros sabemos que existe un convenio, pero no pudimos ver el convenio y están fundamentados con artículos que son muy genéricos y a los cuales se les da una interpretación amplísima. Por ejemplo, puede ser algún artículo de la Constitución o, por ejemplo, este, el artículo 29 de la fracción 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice nada más, a la Secretaría de la Defensa le corresponde prestar los servicios auxiliares que requiere el Ejército y la Fuerza Armada, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señala el Ejecutivo Federal. Y ahí, pum, de pronto se les asigna que presten servicios de salud, que construyan un bachillerato, que hagan funciones de seguridad pública. Y esto especialmente es el caso para las entidades federativas. Y entonces esto es una de las cosas que fue bien interesante encontrar porque nosotros habíamos pensado que lo importante eran las acciones legislativas, las iniciativas que se presentan en el Congreso. La Ley de Seguridad Interior, por ejemplo, hubo, pusimos muchísimo esfuerzo en tratar de detener la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que ampliaba legalmente de manera, pues, muy sorprendente todas las funciones en materia de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas. Lo que encontramos es que, pues, en realidad no todo es a través de las iniciativas y que las reformas parecen ni siquiera ser necesarias. A pesar de que no hay reforma constitucional, de que no haya una ley o un acuerdo militar, las leyes no son el único mecanismo para ceder las funciones civiles. También se utilizan los planes nacionales o los planes estatales de desarrollo. Perdón por los dedazos, estoy viendo que hay bastantes. Entonces, bueno, esto es el inventario nacional. Ustedes, de nuevo, lo pueden revisar en la página del programa de Política de Drogas. Yo, esto, me parece que es interesante para empezar con esta discusión. Déjame cancelar aquí. Y creo que es importante por todos los problemas que representan. Seguramente Ernesto y Santiago van a hablar un poco acerca de los problemas que hay en materia de derechos fundamentales, los riesgos que implica, por ejemplo, las tareas de seguridad pública. Aquí lo que vemos es principalmente un problema en materia de transparencia al que ni siquiera podamos conocer de manera plena cuáles son las funciones que realizan las Fuerzas Armadas. Por supuesto, no podemos conocer, como ya les decía, el presupuesto y esto tiene implicaciones en materia de evaluación de políticas públicas y no podemos saber qué funciones realiza, cómo vamos a evaluar cómo realizan esas funciones las instituciones que las están realizando. Tiene implicaciones en términos de corrupción, tiene implicaciones en términos de simplemente evaluar los distintos sectores de las Fuerzas Armadas que están realizando estas tareas para poder saber si lo están haciendo bien. cómo evaluamos una política pública, cómo podemos cambiar los incentivos que existen, por ejemplo, en términos de uso de la fuerza letal o no letal, si ni siquiera podemos saber quiénes están realizando las funciones. Entonces, les voy a dejar ahí esto y ya en una segunda ronda, si tienen preguntas, las contesto con mucho gusto. Muchísimas gracias por esa apertura, Cata, que nos da justamente la idea de la magnitud. Todo mundo tal vez estamos preocupadas por la militarización de la seguridad y evidentemente parecería que justamente el cederle controles, atribuciones adicionales puede generar, claro, un descontrol en términos de lo que le toca a otras instituciones. Y la pregunta también es por qué, si a todos los funcionarios, por qué la vara tendría que ser diferente, si a todos los funcionarios les pedimos transparencia, les pedimos rendición de cuenta, les pedimos que estén, digamos, normados, legalizados, reguladas todas sus facultades y conforme a la Constitución, por qué las Fuerzas Armadas tendrían que tener un trato diferenciado. Ahora nuestro segundo expositor, nos da también de verdad muchísimo gusto que Ernesto López Portillo esté acá en el ITESO. Ernesto es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, es licenciado y se diplomó en análisis político. Durante 30 años se ha dedicado a la función pública, a la docencia, a la investigación, a la consultoría nacional e internacional, al activismo social, en seguridad ciudadana, en la prevención de las violencias y la reforma policial democrática. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE, ubicado en el 2010 entre los 10 mejores centros de pensamiento en el ranking global de think tanks de la Universidad de Pensilvania y publicó su primer libro en el 94 y por supuesto ha publicado decenas de ensayos y de artículos de prensa y sin duda alguna una autoridad en la materia. Así es que estamos muy felices, contentas y muy honradas de que esté Ernesto también con nosotras. Ernesto, por favor. Gracias, muchas gracias querida Alejandra. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Yo la verdad me siento en casa, siempre que vengo al ITESO. Bueno, sí fue muy interesante que abriera Catalina con esta panorámica general, profundizando, problematizando a partir de algo que parece normalizado. No hay tantos problemas detrás. Nos interesa primero darles nuestras fuentes de información y fuentes de contacto porque lo que el programa de seguridad ciudadana quiere hacer es ser un espacio de conversación. Y por eso producimos materiales, foros, conversatorios, diálogos. Estamos en las redes sociales tratando de provocar una conversación diferente. Voy a referirme con precisión qué quiero decir con una conversación diferente, pero creemos que hay que ir hacia una conversación diferente para provocar una transformación del paradigma que sostiene esta política. Entonces, ahí tienen, si quieren asomarse en seguridadviasivil.ibero.mx van a ver toda la información que yo voy a poner aquí ahorita. Ahí está en ese portal. Tenemos el canal de YouTube, tenemos la cuenta de Twitter del programa, el mail, por supuesto, del programa, mi cuenta de Twitter y mi mail. Repito, seguridadviasivil.ibero.mx. Ese repositorio lo estamos haciendo crecer, pero sobre todo intentamos que tenga cada vez más un proceso interactivo y lo estamos afortunadamente logrando. La gente que visita los productos que estamos haciendo está quedándose. Ya saben ustedes que están estas herramientas tecnológicas para medir si la gente se queda o no se queda en los productos, cuánto tiempo los lee, si los baja, etc. Estamos afortunadamente logrando que la gente baje los productos, los use y regrese con preguntas, con comentarios. Eso es lo que nos importa más. No nos importa producir informes, materiales, para sentirnos bien porque producimos un material. Nos importa producir materiales para provocar, repito, conversaciones. Y primero que nada, conversaciones informadas. Creemos que como voz universitaria, nuestra función es ayudar a informar el debate. ¿Y eso qué quiere decir? Pues poner en la mesa alguna interpretación formal, en este caso evidencias, para que el público interno y externo a la universidad construya sus propios criterios y construya sus conclusiones. Y si decimos militarización, pues ¿qué es militarización? Y si decimos militarismo, pues ¿qué es militarismo? Y si decimos despliegue, armamento, transparencia, todo esto de varias cosas que ya hablaba Catalina, las explicamos y les damos evidencias para que ustedes las valoren. Adelante, por favor. Vamos a hacer un poquitito de historia. Siguiente. Siguiente. ¿Qué es y qué hace el programa de Seguridad Ciudadana? Un poquito de historia. Nuestra definición del problema, el paradigma fallido se reproduce a sí mismo. Ahí vamos a hacer un acento importante y queremos provocar a ustedes esta discusión, provocar con ustedes esta discusión. Conflicto de paradigmas. Aquí les vamos a echar otra provocación. El paradigma fallido la tiene ganada. Y tercero, ¿cómo sembramos hacia la reconstrucción? Bueno, vamos a la siguiente. Un poquito de historia. Empezamos con esta conferencia en octubre de 2017. Todos los materiales están en el portal que les dije. Y esta conferencia está en el contexto de la Ley de Seguridad Interior, de todas las discusiones de lo que en ese momento el Estado mexicano promovía fundamentalmente en esta ruta de militarización, que es la Ley de Seguridad Interior. Siguiente. Ah, perfecto. Qué maravilla. Siguiente conferencia. Hicimos una segunda conferencia en mayo de 2019. Y ahí, bueno, volvimos los mismos aliados estratégicos. Naciones Unidas, el PRO, CIDE, Ibero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Jurídicas de la UNAM. Volvimos a hacer observaciones y emitimos documentos, posicionamientos que pueden ustedes consultar. Es que sí está el aparatito. Invitamos a ver estos dos informes. El primero se refiere al periodo 2006-2018 y el segundo se refiere al actual gobierno federal. Nos interesa muchísimo destacar que estas noticias que nos da Catalina pues tienen un antecedente remoto, entre comillas, remoto. Es decir, independientemente del color en el gobierno federal, se ha transversalizado plenamente la política de militarización de la seguridad. Es decir, partidos políticos diferentes, PAN, PRI, Morena, han continuado una misma ruta. Distintos acentos probablemente, distintos acentos discursivos, pero básicamente un mismo paradigma y eso lo ha trabajado el Centro PRO con mucha precisión. Un paradigma fallido que se prolonga en el tiempo. Y aquí les vamos a proponer una interpretación de cómo es posible que se prolongue un paradigma fallido. Y vamos a encontrar que esto va más allá de lo que hacen las instituciones públicas. Aquí solamente pasaré rápidamente por algunos de los ejemplos de nuestros productos. Los informes anteriores son informes amplios, los que enseñé antes. Estos son informes cortos. Pasamos a una serie que se llama Descifrando la Conferencia Presidencial en Seguridad. ¿Por qué construimos un producto que se llame Descifrando? Bueno, porque después de 250 solicitudes de información, un poco más que hemos hecho, en estos tres años de monitoreo de la política, lo que encontramos es que el presidente dice una cosa, el secretario de la Defensa dice otra, el secretario de Marina dice otra, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dice otra. Encontramos que el presidente dice muchas cosas que sus subordinados no pueden decir. Es decir, nos contestan que por seguridad nacional no nos pueden contestar, por ejemplo, la ubicación de los cuarteles de la Guardia Nacional y abrimos y le picamos a Google Maps y están los cuarteles de la Guardia Nacional. O nos dice el presidente, nos dice Defensa o Marina, no les puedo decir tal cosa y encontramos el dato, incluso ya publicado en una conferencia presidencial. Es un poquito desastroso en términos de comunicación porque sueltan información que no coincide. Entonces el trabajo de hacer coincidir o cuando menos interpretar qué pudieran estarnos diciendo es un trabajo literalmente de acupuntura del lenguaje oficial. Necesitamos hacer más bien una anatomía para descifrar. Entonces, hoy sabemos de qué está compuesta la Guardia Nacional. Sabemos que la Guardia Nacional pues es fundamentalmente una institución militar en su composición, en su cultura institucional, en su imagen, en sus prácticas, pero también en sus tendencias hacia la opacidad. Ojo, apenas acaba de volverse a negar la Guardia Nacional a informar respecto a los informes pormenorizados de uso de la fuerza. Acaba de volverse a negar la Guardia Nacional teniendo ya la orden del INAI habiéndose negado antes con un argumento que no pasó el criterio, el estándar fijado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hemos trabajado el tema de las armas. Fuerzas Armadas en este momento están asegurando cuatro veces menos armas comparado con el sexenio de Calderón, por ejemplo. Este es el tipo de trabajo de hallazgos que nos permite el trabajo de búsqueda de información. Todo esto tiene fundamentalmente fuentes de consulta oficial. Hemos hecho antes otros productos. Yo creo que Santiago, tú eres aquí el problema. Es el problema de la opacidad. Ahí está. ¿De dónde vienen las armas ilegales en México? Ese es un producto que se leen también rapidísimo. Productos interactivos con acceso a las bases de información. Son productos de siete, ocho cuartillas. Armas de fuego, su papel en la violencia homicida en México. Hace tiempo no llegaba al 50% de los homicidios con arma de fuego. Hoy estamos arriba del 70% de homicidios con arma de fuego. la militarización de las fronteras. Nos hemos metido a estudiar qué está haciéndose específicamente en fronteras. Hemos hecho otro producto sobre colaboración civil, militar y violaciones a derechos humanos. Y creo que ya estoy llegando al primero de esta serie. Bueno, este me trae… La idea es… La violencia del ejército en Tamaulipas. Descubrimos que en Tamaulipas se multiplica por cinco la letalidad de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional y el uso de la fuerza letal. Aquí hicimos también una comparación de si la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas utilizan igual o diferente la fuerza. Y este fue el primero con el que salimos, el despliegue. Bueno, esta es una invitación a mirar evidencia, a mirar evidencia y a discutir como universidades o como actores sociales interesados en la producción de conocimiento en estos temas, discutir en torno a la evidencia. Bueno, aquí estamos frente a una de las provocaciones analíticas más importantes desde nuestra perspectiva. México está encerrado en un paradigma autoritario de seguridad enfocado en el uso de la fuerza y el castigo penal. eso no es nuevo. Eso se ha dicho desde hace mucho tiempo y es una discusión incluso global, especialmente para ciertas perspectivas de la criminología. Lo que se ha ido acumulando en el tiempo es evidencia de que más despliegue y más penas, que es como el modelo en muy pocas palabras, no reduce la violencia, pero aquí viene la noticia más preocupante. el fracaso del modelo del paradigma de seguridad se alimenta a sí mismo. ¿Cómo es eso posible? México no encuentra alternativas en materia de seguridad. No ha construido narrativas que en vía civil, con liderazgo civil como lo ordena la Constitución, se generan alternativas a una política de seguridad militarizada, de manera tal que como sociedad y como instituciones imaginemos posibilidades diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida en que se nos informa que las violencias se multiplican, se diversifican y se profundizan, en esa medida el consenso político y social produce el mismo resultado. Esto se parece en nuestro concepto al concepto, en nuestro concepto se parece a lo que se conoce como iatrogenia. Iatrogenia es una intervención médica que provoca daño. Lo estamos asociando para explicar que México construye un consenso político y social para una política en seguridad que provoca daño. Esto merece una larga reflexión y un estudio muy profundo, pero para nosotros es uno de los hallazgos más relevantes porque no importa de qué tamaño sea la evidencia respecto al fracaso de la política de seguridad, la política de seguridad se reproduce a sí misma. Cuando me callo es que estoy peleándome con el equipo. Hace tiempo y garapé este instituto brasileño publicó este material en donde hace una síntesis creo que muy afortunada de las principales características de este enfoque que se conoce como mano dura. Medidas represivas, reducción y suspensión de garantías procesales, medidas penitenciarias severas, uso de fuerzas militares y despliegue policial. Esto es un pequeño cuadro que rápidamente creo que sintetiza muy bien lo que hemos vivido y lo que vive buena parte de América Latina. Lo que muchas veces no entendemos es por qué la mano dura se reproduce a sí misma y es ahí donde creemos que las universidades pueden hacer un trabajo diferente, agregar valor a la discusión. ¿Por qué consideramos que no tiene ¿por qué construimos una política de seguridad disfuncional que no tiene costos en procesos por ejemplo electorales? ¿Por qué construimos una política de seguridad disociada de su impacto? Es decir más presupuesto por ejemplo ahorita la Guardia Nacional muchísimo más sin pasar por la pregunta de si la Guardia Nacional produce seguridad. Imagínense ustedes que le damos más dinero a una vacuna para el COVID sin saber si esa vacuna funciona. Es lo mismo. la evaluación de impacto es una de las deficiencias uno de los déficits estructurales más mejor entendidos y estudiados por la investigación en América Latina. Cuando el sociólogo Ignacio Cano construyó un mapa regional de iniciativas de reducción de homicidios lo entrevistamos y lo que nos dijo es el principal problema detrás de las políticas frente a los homicidios es que no se evalúan y particularmente no se evalúa el impacto. Supongo que aquí muchas y muchos de ustedes conviven regularmente con procesos de evaluación de diversas formas y una de ellas solo una de ellas pero fundamental es la evaluación de impacto. ¿Cómo es posible que se reproduzca una política de seguridad sin evaluación de impacto? Bueno, porque el discurso político logra echarla adelante pero ¿por qué el discurso político logra echar adelante una política que nos tiene entre cinco y seis veces arriba del promedio mundial de homicidios violentos? ¿Cómo? Cuando empezó el proceso de militarización de la seguridad México tenía ocho homicidios por cada cien mil habitantes. ¿Alguien sabe cuántos tenemos hoy? 29 29 homicidios por cada cien mil habitantes hoy. Es más, si ustedes miran el histórico de homicidios de 1940 a 2007 hubo un colapso de homicidios. Es una curva descendente consistente en el tiempo y justamente es 2007 el mínimo histórico en este periodo del siglo XX y lo que va el XXI. 2007. A ver, pero ¿cómo es esto? Inicie yo la campaña de militarización de seguridad cuando los homicidios estaban en su nivel más bajo de la historia reciente. Es más, del siglo XX. 40 hacia acá. ¿Cómo es que uno utiliza una medicina y al utilizar cierta medicina la enfermedad crece? Porque a partir de 2008 empezó la escalada y tenemos 3.9 veces más homicidios violentos comparado 2007 con 2020. 8.000 y tantos homicidios en 2007. 38.000 en 2020 más o menos. Sigamos haciéndonos la pregunta de cómo es posible que pase esto pero no solamente en clave institucional sino también en clave social. Insisto. Ahí uno de los... ¿Sí? Uy, qué barbaridad se me acabó el tiempo. Apenas estoy empezando. Y no, tranquila. En algún libro viejo viejo de los noventas un autor español de ahí tomamos este concepto de cláusula de habilitación de derechos y cláusula de habilitación de poderes asistimos a un conflicto de paradigmas y decía yo que la tenemos perdida. ¿Por qué? Porque el paradigma dominante es el que tienen ustedes a la derecha. es un paradigma de seguridad nacional y diversos otros conceptos de seguridad en donde como lo decía Catalina bajo el argumento de la seguridad nacional es posible dotar de poderes a las instituciones sin que tengan los controles democráticos adecuados. Y entonces ¿qué sucede? Sacamos una nueva ley nacional de uso de la fuerza y no jala ¿por qué no jala? Porque requiere un proceso institucional transformativo profundo estructural para que el uso de la fuerza sea diferente. El uso de la fuerza en el paradigma de seguridad ciudadana es sujeto a controles porque en aquel paradigma el que hoy no ha logrado ganar el apoyo social y político en aquel paradigma las personas son al centro y la seguridad no puede funcionar en contra de los derechos de las personas. En cambio en el paradigma de la derecha la seguridad es un fin en sí mismo pero es la seguridad de las instituciones. Entonces acelerando un poco para terminar ya pronto nuestra discusión y es una discusión a la que invitamos al ITESO a profundizar juntas juntos nuestra discusión no es solamente seguir documentando lo que está pasando sino hacer una aproximación transdisciplinaria mucho más profunda como universidades para saber si pudiéramos ser capaces de construir pedagogías pedagogías políticas y sociales diferentes para construir un paradigma de seguridad diferente. Venía leyendo ahorita en el avión un poco sobre teoría del lenguaje y estamos empezando a trabajar el lenguaje porque creemos o hay teorías que afirman que para poder cambiar el paradigma de cómo entendemos la seguridad tenemos que modificar entre otras cosas los lenguajes entonces perdónenme que me vaya tan rápido un asunto tan abstracto pero es que el fundamento de la reproducción de un paradigma fallido de seguridad está en la creencia de que no hay otro que nos pueda ayudar por eso estamos enfocados en el uso de la fuerza y en la intervención militar porque ese es el paradigma que gana desde su propio fracaso espero explicarme que gana desde su propio fracaso en la medida en que hay más violencia porque ese paradigma no funciona en esa misma medida el acuerdo político y social hegemónico es más de la misma medicina tal vez tengo una más la voy a adelantar y termino pero esto es interesante el lenguaje de las fuerzas armadas esto lo dijo el secretario de marina recientemente con respecto a la militarización como lo dije yo en la cámara de diputados las fuerzas armadas tienen 18 años en las calles en los pueblos en las ciudades en sus estados y no ha habido una sola militarización y ahí seguimos y ahí seguimos es otra manera de entender la militarización es la primera hipótesis ¿verdad? que pudiéramos hacer pero esto son palabras del mando militar hoy si las fuerzas armadas llevan 18 años en la calle no hay militarización entonces ni siquiera estamos de acuerdo en los conceptos y por supuesto si el secretario de marina piensa esto pues seguramente no debe estar muy convencido que la guardia nacional deba ser civil por ejemplo porque no hay un problema en el despliegue militar en estos temas bueno si lo había antes allá están las declaraciones del general Cienfuegos no confundir seguridad interior con seguridad pública pretender regular las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública desnaturaliza su función primordial y acá están las palabras del general Sandoval la presencia de las fuerzas armadas en cumplimiento de sus misiones generales no significa militarización sobre todo porque no estamos en el gobierno para dirigir alguna parte que no sea nuestra especialidad o sea que todas estas tareas que dijo Catalina y que están en el muestrario del SIDE no significa que estén fuera de su especialidad estas palabras merecerían pues un análisis mucho mucho más cuidadoso porque lo que está queriendo decir el general Sandoval en mi interpretación es que independientemente lo que hagan las fuerzas armadas están legitimadas para ello pues lo dejo por aquí lo dejo por aquí Alejandra gracias Muchísimas gracias Ernesto yo creo que te tomamos la palabra creo que es parte de la reflexión de cómo podemos desde las universidades con diferentes enfoques tener visiones eso multidisciplinarias y transdisciplinarias para entender y para proponer y creo que eso se suma por ejemplo al gran esfuerzo que hizo el SIDE con este inventario nacional de lo militarizado y el rol que podemos jugar como académicos académicas como universidades comprometidas en sistematizar en documentar en proponer pero por supuesto que también la sociedad civil nos ha enseñado que documentando sus casos y teniendo aproximaciones incidiendo también se pueden visibilizar las problemáticas y hacer propuestas ojalá de transformación y de cambio entonces nos da muchísimo gusto a mí me da mucho gusto tener con nosotras a Santiago Aguirre Espinosa Santiago es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey y aquí hay puros abogados y abogadas pero va a haber otros les prometemos otras mesas más transdisciplinarias ¿cómo? Exacto cuidemos cosas por acá es maestro también por la FLAXO en la maestría de Derechos Humanos y Democracia fue abogado del Centro de Derechos Humanos de Tlachinolan encargado del área jurídica también abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y ahora por supuesto es su director nos da muchísimo gusto tener a Santiago aquí y al Centro Pro que es justamente una muestra de cómo la sociedad civil comprometida seria profesional que tenga la centralidad en las víctimas y la digamos y la idea de un cambio de la realidad puede incidir en diferentes temas y por supuesto el de la seguridad es uno de ellas muchas gracias Santiago por estar acá con nosotras Muy bien pues buenos días a todos y a todas gracias por estar aquí yo quería comenzar esta intervención en primer lugar agradeciéndole al ITESO al padre Luis Arriaga y todo el equipo del ITESO por recibirnos en este foro del sistema universitario jesuita y Alejandra Nuño y todo el equipo del centro universitario por la dignidad y la justicia Francisco Suárez que hacen un trabajo fundamental por toda la labor que están haciendo para facilitar desde días y semanas pasadas la organización de este evento que como sabemos es de los primeros que ya nos permite volver a encontrarnos después de esta larga pandemia y que por eso es también especialmente relevante agradecer también a todas las autoridades del sistema universitario jesuita el solo hecho de la presencia de los rectores de las responsables de cada una de las universidades en la mesa inaugural da cuenta de la centralidad de los derechos humanos para la identidad que compartimos las universidades confiadas a la compañía Jesús las obras sociales de la compañía como es el caso del centro pro y para nosotros y nosotras en el centro pro es especial motivo de alegría poder estar en esta mesa inaugural porque entendemos que estamos desde luego llamados y llamadas a responder a la realidad pero también de forma muy específica a trabajar en red quienes compartimos la identidad de ser parte de las obras de la compañía y esta mesa este foro los trabajos que se harán estos días dan cuenta de todo el potencial que puede haber cuando lo hacemos como lo tenemos que hacer más hacia adelante y como lo requiere también el momento de país en el que estamos entonces muchas gracias a todas las personas que han puesto trabajo y dedicación para que este foro del SUG sea posible y quisiera también rápidamente agradecer la posibilidad de compartir con Ale una colega muy entrañable en la defensa de los derechos humanos con Ernesto López Portillo que ha hecho mucho por pensar estos temas de la seguridad y sin duda pensaba ahora escuchándolo a la luz de cómo ha avanzado la militarización viendo en retrospectiva pues creo que Ernesto tenía mucha razón en que había que defender la posibilidad que hubiesen buenas prácticas en las policías civiles porque lo que venía si eso fracasaba era lo que ahora estamos viendo y quisiera también hacer una nota breve para agradecerle a Catalina su presencia de estancia desde luego desear que su hijo se restablezca pero también creo que estamos obligados a hacer un mensaje de solidaridad para con toda la comunidad académica del SIDE de Aguascalientes que sabemos que están pasando momentos difíciles por ejercer a cabalidad la libertad de cátedra y corresponde también enviarles un mensaje de solidaridad y de reconocimiento al gran trabajo que han hecho en la documentación precisamente de estos temas del impacto de la militarización especialmente Catalina Alejandro Madrazo y a toda la comunidad que ha respondido con mucha dignidad frente a lo que está ocurriendo allá en esta intervención voy a hacer alusión a algo del trabajo que estamos haciendo en el Centro Pro frente a la problemática de la militarización que no dudamos que es el gran tema de este sexenio y me voy a referir a algunos contenidos que están desarrollados con mayor amplitud en este informe que precisamente titulamos Poder Militar la Guardia Nacional y el renovado protagonismo castrense respecto del cual hemos dejado algunos ejemplares a disposición de ustedes y de todos y todas las asistentes en la recepción de este auditorio Arrupe quisiera entonces centrarme en cómo la Guardia Nacional ha venido a significar un nuevo estadio en este largo proceso de militarización que hemos tenido en México que no es de ahora que no es de este sexenio que viene del pasado pero que en este sexenio está alcanzando niveles no vistos antes y como intentaré demostrarlo de una profundidad legal muy preocupante porque puede ser tremendamente duradera hacia adelante desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Centro Pro hemos entendido que la militarización es ese proceso por el cual se le van entregando poco a poco a las fuerzas armadas tareas de seguridad pero también es ese proceso mediante el cual servidores públicos de extracción castrense van ocupando poco a poco puestos directivos en las policías municipales en las policías estatales en la propia Procuraduría General de la República como ocurrió en el primer sexenio de la alternancia el sexenio de Vicente Fox y también la propia manera en que las policías civiles van emulando la concepción del paradigma de seguridad que es propio de las fuerzas armadas con sus connotaciones bélicas y dejando de lado este paradigma del que nos ha hablado Ernesto de la seguridad ciudadana ese es un proceso insisto que viene de mucho tiempo atrás cuando comenzó la actual administración federal con su acento en proponer cambios que el país exigía muchos y muchas imaginamos que se abrirían oportunidades precisamente para revisar ese paradigma de seguridad marcado por la militarización para cumplir sentencias internacionales que ordenaban revisar la política de seguridad en fin para recoger esa agenda de derechos humanos que requería cambios estructurales y que no había sido retomada en el pasado y reconociendo que ese cambio es sólo uno de los muchos que requería el país y introduciendo el matiz de que en otras áreas la administración federal pueda estar aún empujando algunos de esos cambios sobre todo en la agenda contra la desigualdad que no hay que trivializar ni banalizar y que está detrás de muchas de las decisiones de esta administración con toda claridad y sin estridencia pero con mucha objetividad hay que decir que en este tema de la seguridad lo que estamos viendo es un profundo retroceso que va en contra de todo lo que hubiésemos deseado cuando se creó la guardia nacional se anunció que iba a ser una fuerza que respondería a la crisis de seguridad en México y la primera propuesta del presidente de la república allá por diciembre de 2018 enero de 2019 fue que se iba a tratar de un cuerpo militarizado fue la imposibilidad de pasar una reforma así en el senado por la oposición que hubo en la sociedad que obligó a algunos senadores y senadoras a actuar como contrapeso lo que contuvo ese impulso inicial y generó que la guardia nacional en el diseño constitucional de principio de sexenio preservara su carácter civil no se tocó el artículo 21 constitucional que dice que la seguridad pública estará a cargo de instituciones de carácter civil y quedó un andamiaje que preservaba eso pero en la propia reforma constitucional que creó la guardia nacional estaba ya incubada la simulación que vendría después y que le permitiría a este gobierno federal sacarle la vuelta a esa oposición que se había expresado en el senado y en algunas partes de la sociedad para entrar en un proceso muy acelerado progresivo de desdibujamiento del carácter civil de la guardia nacional que es lo que hemos observado de 2018 a la fecha en el centro pero hemos dado seguimiento lo hacemos de manera muy pormenorizada en el informe al menos 10 cambios legales que terminaron de desdibujar el carácter civil de la guardia nacional y que la han vuelto en los hechos un cuerpo militar no quiero quedarme en el detalle de las reformas legales pero sí quiero llamar la atención sobre eso porque son cambios que no van a ser fácilmente reversibles después de que acabe esta administración federal que le dan a este proceso una hondura legal y una permanencia que no habíamos visto en las anteriores expresiones de militarización que habíamos vivido en el país se trata ya lo decía de la reforma constitucional de marzo de 2019 que por vía de los transitorios abrió el camino a la militarización vino después la estrategia nacional de seguridad mayo de 2019 que si la revisan es ya muy ambivalente sobre el papel del ejército es un documento además muy sui generis y muy diría yo representativa de la perspectiva de este gobierno porque la estrategia nacional de seguridad cita los libros del presidente de la república libros de batalla política diríamos algo digamos por decirlo menos inusual después en mayo junio de 2019 viene la aprobación de tres leyes secundarias que en principio iban a regular a la guardia nacional pero que acabaron dejando un espacio muy propicio para que se profundizara la militarización me refiero a la ley nacional del uso de la fuerza la ley de la guardia nacional y la ley del registro de tensiones y después ya en pandemia mayo de 2020 viene la publicación del acuerdo presidencial mediante el cual se despliega la fuerza armada permanente ya no sólo la guardia nacional para realizar labores de seguridad pública hasta 2024 es decir ya no sólo es una guardia nacional militarizada sino propiamente la fuerza armada permanente desplegada para realizar tareas de seguridad pública a eso le sigue la decisión administrativa de octubre de 2020 mediante la cual se ordenó que los mandos territoriales de la guardia nacional respondiera a los mandos territoriales del ejército la cadena de mando de la guardia nacional en realidad hoy quedó subordinada a la cadena de mando de las unidades territoriales del ejército vino después la reforma al reglamento de la guardia nacional mediante la cual se le dotó de autonomía técnica frente a la secretaría de seguridad pública es decir la secretaría la secretaria de seguridad pública en realidad termina sin ser el mando efectivo de la guardia nacional vino después la reforma de la ley orgánica de la administración pública a la que ya se refirió Catalina y finalmente una emisión de una directiva para reparación del daño que pone en cabeza de la guardia nacional toda la relación con las víctimas la cuantificación de los daños totalmente al margen del sistema nacional de atención a víctimas que se creó con la comisión ejecutiva de atención a víctimas todos esos cambios que describimos de manera muy puntual en el informe no dejan duda de que la guardia nacional es en realidad un cuerpo militar y aun cuando eso ya ocurrió en los hechos hace un par de meses después de las elecciones de medio término el presidente de la república volvió a anunciar que dijo en ese momento en 2023 irían por una reforma adicional para adscribir ya plenamente a la sedena a la guardia nacional esa reforma de prosperar culminaría una entrega de la guardia nacional a la sedena de una permanencia legal que jamás nos habríamos imaginado que sería muy difícil desmontar hacia adelante y aunque al partido en el poder el número de votos por sí solo no le da para aprobar esta reforma pues ya lo decía muy bien Ernesto una reforma que le dé más poder al ejército no tendríamos por qué suponer que va a incomodar al PRI o al PAN o a otros partidos que en el pasado han acompañado este mismo proceso de militarización entonces estamos ante un proceso de un calado diferente de una magnitud diferente ante el cual tendríamos que estar muy alertas normalmente los argumentos que hemos dado contra la militarización no han sido ideológicos reconocemos que en el ejército en la marina hay hombres y mujeres muy honrados que prestan un servicio relevante al país lo que hemos dicho los organismos de derechos humanos es fundamentalmente que la militarización supone tres riesgos relevantes el primero es que no es una política efectiva ya lo dijo Ernesto con cifras nada indica que apostarle a más ejército y más marina esté disminuyendo la violencia por el contrario estudios como los que ha hecho el CIDE muestran que en algunas regiones del país cuando hubo más despliegue militar la violencia se incrementó segundo hemos dicho con mucha insistencia que para unas fuerzas armadas que han sido reacias a la rendición de cuentas frente al mundo civil tener más poder siempre puede trastocar balances que son muy frágiles en nuestra maltecha democracia y que ahora son todavía más frágiles lo vemos nosotros en el centro pro cuando las abogadas del centro pro proponen interrogar a un general que estuvo involucrado en la cadena de mando de una violación grave de derechos humanos por ejemplo en el caso tlatlaya pues vemos como el ministerio público federal le da miedo verdad y al señor general ni siquiera se atreve a citarlo en la procuraduría general de la república hay que ir a tomarle declaración en la secretaría de la defensa nacional y si la abogada del centro pro no formula las preguntas el ministerio público no interroga en fin es anecdótico pero da cuenta de la autorrestricción de la autoridad civil frente al creciente poder militar y podríamos poner ejemplos similares con los jueces federales con las autoridades de los gobiernos estatales en fin entonces ante ante ese ante esa realidad este es el segundo riesgo de la militarización el debilitamiento de los contrapesos democráticos y el tercero que es el más natural para organizaciones como el PRO siempre ha sido que más militarización equivale a más violación a derechos humanos los casos están ahí para demostrarlo en el presente se hace un argumento desde el gobierno federal de que las instrucciones presidenciales de respetar los derechos humanos han contenido los abusos castrenses las cifras que nunca son tan confiables cuando se trata del ejército parecerían sugerir una cierta disminución de los abusos pero desde luego que es falso afirmar que en México ya no se violen los derechos humanos y desde luego creo que es falso afirmar que el ejército la marina o la guardia nacional ya no violan los derechos humanos en el presente con el trabajo que hemos hecho en el centro PRO estamos peleando para que se transparenten ya lo decía Ernesto los informes pormenorizados de uso de la fuerza al que está obligado a producir la guardia nacional en términos de la nueva ley de uso de la fuerza lo que nos dice la guardia nacional es que han habido al menos 89 enfrentamientos o eventos de uso de la fuerza letal contra lo que la guardia nacional dice son agresores la pregunta es cómo determinan en un contexto de presunción de inocencia que esas personas eran agresores y dos quién les permitió que ante agresores pudiesen cometer ejecuciones extrajudiciales todos esos casos han sido casos de uso proporcional y legítimo de la fuerza letal podemos dudar que así sea porque los antecedentes habilitan esa duda por eso es tan importante que se transparenten los informes pormenorizados de uso de la fuerza y no está ocurriendo eso entonces no se puede afirmar que la guardia nacional tenga un récord impoluto en derechos humanos penosamente la cndh en su deriva de complacencia frente al ejército en que está no ha hecho la labor de supervisión que corresponde pero desde luego que tenemos que ser muy claridosos en decir esas afirmaciones no se corresponden con lo que está ocurriendo en la realidad entonces estamos en un momento muy delicado frente al cual y ahí concluyo para colocar la nota de esperanza a la que siempre estamos llamados también desde la identidad desde la que defendemos la dignidad de las personas es que hoy tenemos múltiples iniciativas frente a este fenómeno desde la academia desde la sociedad desde las comunidades hay comunidades que están protestando contra la construcción de cuarteles de la guardia nacional en el PRO junto con otras obras de la compañía y colegas defensores y defensoras de derechos humanos acompañamos incluso judicialmente algunas comunidades celtales de Chiapas que se oponen a la construcción de cuarteles de la guardia nacional porque ya saben qué es la militarización en territorios indígenas hay un sinfín de litigios comenzados el centro PRO estamos empujando y nos acaban de admitir apenas una demanda contra el cambio de mando operativo en la Ciudad de México no hay un diagnóstico solo que justifique que en la Ciudad de México el mando de la guardia nacional sea el de la zona militar y no el de la guardia y lo estamos peleando hay un montón de trabajo de monitoreo serio de solicitudes de acceso a la información hecho por la academia y por distintos activistas hay varias acciones de inconstitucionalidad que tiene que resolver pronto la Suprema Corte nos preocupa el rezago que hay en la tramitación de estos juicios que son de primera importancia para delimitar el marco constitucional en que se puede mover las fuerzas armadas y hay también toda una nueva generación de especialistas en seguridad tratando de documentar buenas prácticas de las policías tratando de insistir en que el paradigma civil debe impulsarse insistiendo en que frente a la multiplicidad de violencias que hay en México no se puede adoptar un solo modelo militarizado dirigido desde el centro que sea la orma para todas las realidades del país entonces hay mucho haciéndose estamos frente a un proceso de profundización de la militarización que no va a ser fácil desmontar nos han ido ganando batallas culturales y de conversación pública las posiciones proclives aumentar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y de otra índole esto no es gratuito hay una tremenda inversión de gasto público en propaganda oficial para las fuerzas armadas los que son y las que son futboleras lo pueden ver cada que juega la selección en los nuevos despliegues que se hacen de la presencia militar pero frente a eso hay cada vez más iniciativas y propuestas construidas desde la sociedad seguramente seguramente el proceso de profundización de militarización que hoy estamos viendo no lo podremos no lo podremos desmontar con una sola iniciativa o en unos pocos años por eso más que nunca hay que pensar en complementariedad hay que pensar en flexibilizar las propuestas no hay una sola receta de salida a la crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos que tiene México y por eso se vuelve mucho más importante que nunca trabajar en red tender puentes escuchar al otro y evitar en lo posible estos fenómenos de anulación de la opinión y de la propuesta del otro tan frecuentes en las redes sociales para más bien darnos cuenta de que tenemos que construir mucho más puentes y mucho más solidaridad entre quienes piensan igual frente a este desafío que está significando la profundización de la militarización en México dejaría ya esta intervención como les digo están a su disposición los informes que hemos traído y de nuevo muchas gracias por su presencia Muchísimas gracias Santiago sé que estamos sobre el tiempo pero me gustaría hacer por lo menos una pregunta a los tres a Cata a Santiago y a Ernesto con una solicitud de una respuesta puntual de dos tres minutos y yo les preguntaría y un poco retomando solamente la reflexión que decía Santi al final es cierto que no han cambiado y yo creo que también si una vez hacia un recuento rápido de los casos ante la Corte Interamericana de las diez sentencias seis tienen que ver con el uso digamos con la intervención directa de militares en gravísimas violaciones de derechos humanos y así y justo recordaba cuando iniciabas con el mensaje de solidaridad al CIDE al cual por supuesto nos sumamos al igual que a cualquier comunidad académica y recordaba que justo Alejandro Madrazo había sido uno de los peritos del caso Alvarado justo como Ernesto en el caso Atenco y que importante el rol de la academia también como expertos y expertas en cortes nacionales e internacionales yo les preguntaría sé que la pregunta de los 64 mil pero a ver pensando justamente en estas tendencias que son difíciles de revertir qué pensarían ustedes Cata Ernesto Santiago qué tendría digamos qué elementos o qué en qué tendríamos que pensar para empezar por lo menos a cambiar el paradigma de seguridad y transitar digamos salirnos un poquito de la tendencia a militarización de diferentes cosas como ya lo decía Cata y trascender a un paradigma de seguridad ciudadana en México cuáles serían los elementos claves para eso Cata Gracias Ale y muchas gracias Santiago y Ale por sus palabras son muy importantes todas las muestras de solidaridad que hemos recibido y gracias por expresarlas a ver si es una pregunta creo muy difícil desde la academia creo que hemos hecho dos cosas una es aportar información que muestre por qué no funciona la estrategia y aquí perdón que regrese lo hago muy brevemente son de nuevo dos sentidos uno es la estrategia de militarizar funciones de seguridad pública y otra es la estrategia de militarizar funciones de gobierno y entonces por un lado es el tema de darle al ejército funciones en materia de seguridad pública que pueden incluir hasta investigación del delito detención de personas prevención del delito etcétera y por el otro lado y que tiene que ver con reducción de la violencia y entonces ahí el trabajo que nosotros hemos hecho Laura toda esta también que es del programa de política de drogas se han hecho distintos estudios que muestran por qué no ha funcionado y primero que no funciona y por qué no ha funcionado y por el otro lado en las funciones de gobierno que la idea es reducir la corrupción y reducir o más bien aumentar la eficiencia en los en el en los recursos públicos también mostrar que esto no es el caso de entrar si ni siquiera tenemos información acerca del presupuesto es difícil decir que hay poca corrupción o que hay un mejor uso del presupuesto entonces esa es una parte la otra que es muy importante y que ya mencionaba Santiago creo que tiene que ver con la corte creo que ahorita la corte es fundamental y es central en lo que vaya a pasar la corte va a tener que establecer los límites de qué si se permite y qué no se permite en el régimen jurídico porque fuera de la corte lo que sí hemos visto es que el proceso de expansión militar es algo que trasciende a los partidos políticos empezó bueno decíamos empezó antes pero empezó a acelerarse con Felipe Calderón que es del PAN con Enrique Peña Nieto del PRI y ahora con Andrés Manuel López Obrador que es de Morena entonces no es una cuestión de partidos políticos sino es algo de agendas de gobierno en el cual pues es difícil decir que el poder político el poder civil está subordinado ya al poder militar y entonces creo yo que la última resistencia ahorita es la Suprema Corte de Justicia y por eso es bien importante hacer pues la tarea de convencer a los ministros de tratar de que ya resuelvan estos casos que no se esperen hasta el final del sexenio porque si no vamos a estar en lo que siempre nos encontramos que es bueno pero es que ya ahorita no podemos retirar al ejército porque ya no tenemos nada que eso ha sido la excusa que se ha dado durante muchos años entonces creo que la corte es fundamental y ahí tenemos que poner muchas de nuestras estrategias de incidencia muchísimas gracias Cata Ernesto voy a ponerlo estando de acuerdo en lo que dice Cata sin duda con un componente fundamental en lo que tiene que ver con el diseño normativo que trabajar ahí me voy a ir a otro lado y es regresando a la exposición que yo en la que yo hacía ciertas interpelaciones y convocatorias yo voy a terminar contestando tu pregunta recogiendo la tesis fundamental que estamos analizando en el programa a partir de un ejercicio de comunicación política donde venimos sistematizando nuestra comunicación con el mundo exterior y es me voy a seguir tomando la misma medicina mientras no crea que haya otra esa es mi respuesta de entrada que pareciera una tontería o pareciera anecdótico o pareciera y es todo lo contrario tú dices ¿qué hacemos? yo digo ¿qué hacemos para mostrar que podemos usar una vía distinta? porque la gente nos contesta es que yo no sabía lo que me estás diciendo nos lo dicen con enorme frecuencia todo tipo de foros entonces pienso en dos cosas y estaba y estaba por ahí en alguna lámina final una una formación mucho más intensa de cuadros en las universidades mucho más intensa transdisciplinaria en donde la discusión respecto a la seguridad trascienda sus propios límites y abra la escucha a otras disciplinas por ejemplo hay que hacer una enorme sociología de la seguridad hay que hacer una intensa profunda sociología de la seguridad entre otras cosas entonces uno invertir más en donde si podemos con la infraestructura que tenemos y atraer construyendo a través de comunicación política diferente atraer la atención y dos es salir salir a la calle a hacer laboratorios sociales de incidencia a mi no se me olvida la frase del entonces rector David Fernández más o menos fue así la frase con en un programa de Canal 11 decía la pregunta una de las preguntas para mí no fue quien viene a la Ibero sino a donde llevamos a la Ibero entonces la pregunta que nos hacemos del programa de seguridad ciudadana es a donde ayudamos a que la Ibero vaya a participar en conversaciones en terreno para hacer laboratorios de innovación ciudadana y estamos tratando de avanzar en eso nuestro problema son los recursos tenemos bueno nuestro programa somos dos personas somos dos entonces la idea es enorme y los recursos son limitadísimos pero entonces entra lo de la complementariedad que dice Santiago yo sí creo que podemos aprovechar más nuestra complementariedad porque creo que estamos convergiendo en el fondo sin duda alguna entonces termino tenemos que cambiar narrativas en los espacios académicos y tenemos que cambiar narrativas en el terreno social afuera con la gente ahora la narrativa la gente la conoce y lo que uno tiene que hacer es escucharla la gente está muy muy lastimada por este paradigma de seguridad profundamente lastimada yo ponía un tweet ayer que dejé fijado en mi cuenta por ahora unos días dice ¿cómo hacemos para desmontar una política de seguridad que beneficia a tan pocos y lastima a tantas y a tantos? necesitamos un ejercicio estratégico de pensamiento estratégico diferente en términos de incidencia política y social por ahí lo pongo no es menos complejo que eso la mala noticia es que esto no va a cambiar pronto ningún partido político se va a aventar decirle que no a las fuerzas armadas públicamente hoy y no sé si algún día en el corto plazo pero difícilmente porque tiene un costo electoral enorme decirle no a las fuerzas armadas y envolverlas en esta estrategia de comunicación que tienen ellas para posicionarse como el actor que es el signo principal del militarismo el actor fundamental con más legitimidad son los militares por encima de las autoridades civiles ese es el sello el ADN del militarismo según lo entendemos nosotros gracias gracias Ernesto Santiago yo creo que para revertir los peores rasgos de esta deriva de profundización de militarización en que estamos es muy importante seguirle la pista a lo que vaya a resolver la corte tiene toda la razón Catalina hay que insistir en eso y a otros controles externos que deberían estar actuando hay que estar encima del del congreso para que no prospere esta última reforma que vendría a ser digamos la puntilla al adscribir la Guardia Nacional por entero a la Sedena pero también otras expresiones le toca al Senado según la ley de la Guardia Nacional recibir un informe anual de la Guardia y creo que el de 2020 lo presentaron pero no lo han turnado a comisiones no se ha discutido en pleno en fin hay una labor ahí displicente del poder legislativo en su función de contrapeso parecido podríamos decir de la de la Fiscalía General de la República que salvo casos contados suele ser muy complaciente con el Ejército y la Marina y de la CNDH que está atendiendo todo lo que haya ocurrido antes de 2018 pero de 2018 hacia acá no tiene ningún interés en sacar recomendaciones contra las Fuerzas Armadas ahí importan los casos por eso el Centro Pro no deja de insistir en eso ¿verdad? porque cuando tú vas siguiendo esas historias de búsqueda de justicia además de que respondes a la interpelación concreta del rostro de una víctima y nos debemos a eso las organizaciones de derechos humanos también vas teniendo un indicador muy puntual de cómo avanzan o no las cosas creo también que más para adelante es muy importante que el plazo de 2024 para el despliegue de la Fuerza Armada Permanente no se prolongue un solo día y es muy importante socialmente hacer contrapeso para eso ya más pensando en cómo empujar un modelo alternativo creo que es muy importante el acompañamiento de la sociedad civil y de la academia a los gobiernos locales porque esos son los laboratorios donde se puede pensar diferente la seguridad Ernesto sabe mucho más de eso que nosotros pero las buenas prácticas que se han desarrollado que existen así sean contadas pero existen han sido más bien en los gobiernos locales y han ocurrido cuando los gobiernos locales se abren al conocimiento basado en evidencia que generan las universidades a la participación de la sociedad también y diría que hay una última tarea también mucho en la función de las universidades de ser actores en la generación de una cultura que ponga al centro la dignidad de las personas de propiciar conversaciones que nos ayuden a desmontar esas perspectivas punitivistas que están detrás de la gran legitimidad social que tiene el ejército que tiene la mano dura que tiene el aumento de penas que tiene el uso desproporcionado de la cárcel medidas todas que han ido ganando terreno cultural no sólo en México en todo el mundo es contramayoritario hablar de que la mano dura no resuelve nuestros problemas de fondo de seguridad pero estamos llamados a dar esa pelea contramayoritaria desde espacios como este también pues Cata Ernesto Santiago la verdad es que falta siempre nos falta este tiempo para escucharles les agradecemos profundamente por parte del ITES y por supuesto del sistema universitario jesuita que hayan estado aquí y yo me quedo con lo último que decía Santiago sobre el tema de las víctimas y justamente la siguiente conversación es con María de Jesús Alvarado Espinosa entonces les agradecemos muchísimo Cata si estuvieras aquí te daríamos un abrazo y te daríamos un regalo entonces lo vamos a guardar te lo prometemos porque queremos que estés pronto acá con nosotras les mandamos un abrazo muy solidario a las compañeras y compañeros en Aguascalientes y pues Ernesto Santiago muchísimas gracias por estar aquí y nuestras compañeras maravillosas estudiantes y tesianas les traen un regalito muchas gracias a ustedes y ahorita empezamos con la siguiente mesa gracias 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 gracias